Bueno, vamos a seguir, ¿vale? ¿Habéis visto los comentarios que ha puesto Wendy y Tom aquí? Lo siento, soy muy abrupto en lo que es las grabaciones de Twitch Pero porque primero solo... Vas a morir Soy un ninja Nadie, bebé, shh, vayamos No, 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 no Bueno Este es mi día a día Al menos he recuperado la flecha Soy la polla Es que soy el único, soy el número uno en sigilo, ¿eh? El sigilo El sigilo de mis cojones es el sigilo Qué bonito Ah, claro Eh... No, 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 no... No, 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 no... Da igual para donde ponga la rueda a mirarme, ¿no? La, 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 la. La, 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 la. Esto por qué Me da a mí que esto no va Me da a mí que esto Esto Le veo Le veo fallas Y puertas y ventanas El auto le va a... Joder, qué pesad, tío En serio No puede ser Vamos a hacer un amplio Prototipo de Fórmula 1 2023 Temporada para el 2024 Atropellar ciervos con esta mierda ¡Petaplasto! Me da a mí que esto no va a girar Esto no gira Esto no gira Ahí falta... Veo algún fleco Que haya plomo, mira Pong ¡Hostia, pues que sí gira! ¡No! ¡Mi carro! ¡Me lo robaron! ¡Mi carro! ¡Me lo robaron! ¡Sí gira! Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hacer mierdas No te quiero decir nada Pero tu F1 es un poco pocho Bueno, pocho... Pero lo importante es que gira Ahora le falta Que eche fuego O sea Que... Que... Que rueda Ahora Ahora Hace falta Que eche fuego Es que claro Si estuviesen abajo de la cuesta Sería más guapo Vale, perdón Ostias ¡Ole! ¡Qué guapo! ¡Wii! ¡Ay, el zorro! ¡Ja! ¡Toma! ¡Vegolas! ¡Un 10! ¡Vamos! Bueno Voy a hacer una cosa Voy a saludar a los que tenía ahí ¿Tengo algún arma así guapa? Así, como... ¡Fua! ¡Se porra que voy a liar! Voy a salir ardiendo Bueno, el coche se va a quedar ahí Hostia Es que claro Como estaban reconstruyendo Hyrule No sé Yo creo que está en dos En dos de estas temporales diferentes Te... Te escuché Escupe fuego Sí Se puede poner que escupa fuego, eh Ya sé hacerlo No va a ser complicado Es como mi escudo Mi escudo de ahora Escupe fuego Creo Voy a probarlo Hostia Pero sí Sí, sí Pero sí Ven mi escudo ¡Hostia! ¿Me va a lanzar el señor? ¡Ja, ja, ja! Eso lo hacía antes también No me acuerdo ¡Tú! Que te quemo Que te quemo las cejas, eh Y si no te pego con esto Ay, coño Que se me ha acabado Se me ha acabado la batería Si no hay batería No hay fuego Hostia Que no me acuerdo Es que no me acuerdo, tío Soy mal Uy, va ¡Ah, coño! ¡Joder! Es que se tienen que rellenar las historias Pues te quemo No Sigilo Toma sigilo Toma sigilo, eh El arco ese no lo quiero Bueno Si se muere de un golpe El sigilo Eso me ha gustado Me ha gustado Ese simil Si se muere de un golpe El sigilo Bueno A ver ¿Para dónde tengo que ir? Ay, qué bueno ¡Ah, mira! ¿Cómo se llama ese pueblo? Seguro que la Wendy se lo sabe Pero no veo Voy por aquí Era el pueblo ese Que tiene como una cabeza De caballo de madera Tengo que ir para allá Joder, es que Mira, Wendy Es que te lo ponen a huevo Para que hagas casitas Mira, mira Mira Para que hagas tus casitas de mierda Que no sirven para nada Son casas de mierda Lo tienes que asumir Si me tomo esto Si me tomo esto A lo mejor me entran Me entran ganas de morirme Ahí están A tope Cuidado que voy ardiendo Ah, no Ah, no Joder, que este botón no es Me cago en los putos botones Del Zelda Y su puta madre Cuidado que voy a No, pero este me rija Me rija el otro No se No se puede ser Original Se rompen las armas Que dejes de tocar la Apoya ya A la barda A mí Soy un hombre Soy un hombre ardiente Siempre Siempre que me dejas Este imbécil Joder, otra vez Tío, en serio Vale Los goblin unicornios Goblin hornios Buen día Y hace mucho Que no sale de casa ¿Verdad? No es por faltar No tengo amigos Mentira ¿Y yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy? Una... No sé Ay, ya no Ya no puedo llevar más armas A ver ¿Qué tiro a tomar por culo? Esto Esta mierda va A tomar por culo Venga, vamos Un desaparecido Mentira Mentira, ¿eh? Mentira Estoy viendo Allí Hay un santuario Para allá Mira, seguro Mira, aquí no te ponen ruedas Qué cabrones Hostia, me puedo hacer un pedazo de tren Que flipas Me encanta jugar así Como si fuese un dominguero Paseando por el campo Me flipa Ahí hay otro Ahí hay otro santuario Allá lo lejos Un zorrito El zorrito no me ha hecho nada Y con esto, espérate Que nos llegaban cosas Un buen día edificando todo esto Depósito de material Se puede coger todo lo que se necesite Para solidar la casa de tus sueños Hasta que Basta con consultar Construcciones Carid Wendy también Construcciones Wendy Sigilo Quiero subir Sigilo 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 Al puño Coño Que me equivoco de los botones Hostia Aquellos también Pueden mezclar armas Lo de los botones Lo llevo muy mal Lo de los botones Lo llevo fatal Fatal De los fatales En el combate Soy link Con ganas de Suicidarme El escudo Lo voy a coger Esta lanza Esta lanza es una mierda Ya viene el tonto La polla este ¿A qué? A nada A tocar los cojones Me voy ¿Por qué no he empezado Con el sigilo así? Soy así Os juro Que no quemo Que llevo sin quemar Cosas mucho tiempo Soy así Soy así Soy especial Es especial El castillo Se da un mal rollo Creo que aquí era No sé por qué Creo que va a haber 233 santuarios Soy un primo Soy muchas cosas Reprimidas ¿Illianos hay aquí? ¿En serio? Hola Me llamo Paco ¡Oh! ¡Hostias! ¿Por qué no tiene nadie? Ah, sí Sí tiene Entonces no ha pasado tiempo O sea, ha pasado tiempo Pero poco Vale Mi teoría de El tiempo A lo mejor es Link Está en la Línea temporal Y Zelda en el futuro Tiene cara de trapero Tiene cara de trapero Estoy viendo una cosa Que me apetece Ah, no Creía que era un globo Ah, mira Quién está aquí Qué amor De toda la vida Aquí estás Yo ya quería robar Yo ya me ponía a robar Y no me han dejado robar Coño Es verdad que te dan una Una switch Cámara de fotos Bueno, sí Tele Sí, bueno Venga, ya ¿Cómo que rezar? Poe Hostia Esto es la primera planta O sea, yo Que las casas estas No tengan unas putas escaleras Visibles para Me tengo que buscar la vida Ah, sí Por aquí Poe Joder Pachín Lleva una piedra Con un O sea, una espada Con una piedra Pincha Pero ¿Se puede saber dónde has estado? No No serás un fantasma ¿Verdad? ¿Ah? Está buenota la pruña ¿Eh? No sé lo que ha ocurrido Pero ya me estás poniendo al día Está grande la minita La princesa Zelda Y tú Estabais investigando El castillo de Hyrule Entonces A gran profundidad Encontrasteis una momia La visteis despertar Ante vosotros Luego Zelda Se precipitó al vacío Y desapareció Debió de ser entonces Cuando el castillo Comenzó a flotar Y todas esas ruinas Cayeron del cielo Ah, que cayeron ruinas del cielo ¿Y acabaste en una isla En las nubes? El brazo que detuvo A la momia Debió de protegerte En aquel lugar Un extraño ser Te hizo entrega De mi tableta Y descubriste Que tu brazo Pertenecía A un tal Raulo La espada maestra Ha desaparecido Aunque al menos Tenemos la certeza De que la voz de Zelda Te ha guiado hasta aquí Buen resumen Pues sí Es que sea así De chulo Tengo el brazo Del primer rey de Hyrule Ya, ya Pues si no me había enterado Claro Eso es lo que Es que claro A gente como a ti Wendy Le tienen que hacer Un resumen Porque si Tardas 10 horas En llegar A lo que es El juego principal Porque has estado Haciendo casitas Pues lo normal Es que se te pase Joder Dame las de los homes Madre mía Con la patrulla Que se está buscando La zona situada Bajo el castillo Y ole Tengo que ir Al castillo Ahora Pues vamos Para allá Ole Ole La prunia Mira la evolución La evolución De la prunia El estirón Madre mía El estirón De la prunia Voy a robar Que guapo Tío Que guapo O sea Cayeron Unas ruinas De cielo Señorita prunia Me porté mal Me tendrá Que castiga O sea Que la bruma Esa Vale La bruma Esa Salió De Bajo el castillo Y quitaba La vida A la gente Perfecto ¿Por qué Todo tiene Gafas Aquí? ¿Cómo? A subir Escalera Y yo Con el Petrusco Esa Ahí atrás Hombre Claro O sea Dos 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 Tres Dos Dos Muy bien Vala, al lío Sigamos Para abajo Soy un ninja Como ninja Baja bien Que me equivoca el botón, coño Que hostias es esto Que guapo Eh, ¿cómo? Que guapo, eh Está súper guapo, tío Como mola Mira, hay una isla Pues nada, vámonos Que tengo que ir para el castillo, vale ¿Y aquí qué hay? Que hay algo que no se puede activar Link, el nuevo ninja Pirómano sigiloso Y explosivo Quería ver una cosa aquí Quiero ver lo que tiene usted a la venta De ropa por lo menos Porque estoy hasta la nariz de llevar ¿Por qué le hay más ropa que en el primer juego? ¡No! Claro, no tengo dinero No tengo dinero Ni para robar una manchana Tengo Ingeniero Y constructor Sí, sí, sí Bueno Y me Y stripper En sus momentos Más Renuncios Bueno, venga Vamos para allá ¿Os imagináis que me pase el juego ahora? Voy a hablar con estos El otro se lo podías pasar jugando Si te pasabas a Si llegabas donde estaba Ganon Pues muy bien, chavales Me ha parecido súper interesante Vuestra conversación Venga Voy a donde están Las cosas que me Uy, coño Voy Sabéis Vosotros Y yo Que voy a entrar Allí antes de ir a Ningún lado Pues pa Creo que brilla Una azada Con una azada Puedo hacer Ay, no tengo para llevar la azada A ver ¿Qué puedo tirar a tomar por culo? El palo este El palo este va a tomar por culo Pero bueno Y este arma se va a romper En cuanto le dé cuatro Cuatro o tres o algo Vamos a romperlo Contra una pared Coño Joder, ahora que lanzo el arma En serio No me acordaba que No me acordaba que estaban Estos subnormales de aquí Cago en Hostia ¡Hombre! Hostia, el brazo ¿Eh? Como mete, ¿no? Pero como ¿Cómo mete tanto esto? ¿Y lo puedo combinar con algo? Bueno Aquí hay algo que brilla Tengo un grillo Pero las armas que se perdieron A causa del cataclismo Zelda Joder Será por maderas Y para hacer casas de Wendy Y cosas Esta me gusta Cuanto más grande mejor La espada Lagarto No voy a ver un Zelda O un Monopoly Con gestión de hogares No pasa nada Son cosas de la edad Emma Hay dos abismos Hostia Por mi bien Pero si sabes que soy El héroe De su puta madre Y entonces tendré que hacerlo ¿No? Alguien tendrá que hacerlo Alguien tendrá que hacerlo Bueno Pues vámonos Pa' adentro Wendy Spoiler Primer santuario En Hyrule De los 200.000 millones Que habrá El primero No, no Pero Pero Joder A ver si puedo hacerlo Lección de combate Lo que más me gusta Este le puedes ver Eres un cabrón Esto nos da la verga El poder de confinar Y purificar El mal arcaico Vale Ah y ahora me dais El tutorial De como pelear Claro Claro Espérate Ahora me dais El tutorial Tócate los huevos O sea Quieto Me está matando No me he leído Lo que me ha dicho Así que Me está matando Ah claro Ya sé lo que quieren que haga A ver saltar Esto es lo que querían Eso es lo que querían Que hiciese Fijar Hacia atrás Y luego El salto Vale Es el tutorial O sea El tutorial Ahora Escudo Contra ataque Joder Le he dado No está mal Ya está Wendy Haz una Pero si era de combate Si es el tutorial de combate Wendy O sea No era para Lo he resuelto Haciendo lo que me decía En la pantalla Toma spoiler Uy que me van a dar Algo para ponerme bonito ¿Qué? Espera Es un sable láser Bueno Un poco cutre Pero parece láser Bueno Vámonos Me he debido dejar Un Una ropa En el tutorial A ver si ahora Siguen purificando El brazo Vale Porque cuando Cuando le llega la luz Al brazo Como que aparece O al cuerpo Sí Como que aparece otra vez El humito ese negro A ver Sí Todavía tiene caca Adentro Todavía tiene cacota Adentro El link Si es que No puede ser No puede ser Bueno Bueno o sea Un furro Liándose con Una elfa De estas Eso es Zofilia ¿No? Furrofilia Furrofila Furrofila Nadie me Nadie me Han venido Un montón de gente Al principio Y luego ya me han dejado Aquí Toti 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 Tirao Menos Los buenos De Wendy Y Emma El filia Por favor Quien se lía Con elfos Y no con orcos Joder Bueno Hermosos Esos Furritos Bueno pues nada Está el ambiente Un poco turbio Aquí Chaval Está el ambiente Un poco cargado Si 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 Bueno vamos a ver Que se cuece Está guapísimo Hostia Pero en serio En serio Mirad como se ve El puto juego Mirad como se ve El puto juego No lo entiendo Es que no lo entiendo Bueno Ya estamos Puta puerta Que no sirve Para nada Coño Quien va Pues yo Quien voy a ser Joder Vea pinta Panolis Tienen los Aldeanos Me tengo que comprar Las tarjetas Amigo Que venden en Aliexpress Por lo menos Para tener Todas las movidas De los Zeldas De los Amigos Tengo que Pillarla Así Joder Yo lo sabía Desde hace mucho Tiempo Desde Wii U En Wii U Ya asistían Las tarjetas ¿Te amas Star? No Sart Star no Pues para adentro ¿En serio? Hola Eliana No me dejas pasar Tengo que subir por aquí No te guardes Esos secretos No me guardo Los secretos Si tuviese mi carro y coche Podría ir por aquí Pero no podría girar Hay otra entrada Soy igualito a Link Vaya Volvido perros Que fui a dejar a mi prima Al autobús Que vergas Me he perdido Pues que soy muy bueno jugando Un escudo Para mi Para mi Pues que no No Este arma no la tengo que utilizar aquí Porque pasa lo que pasa Ahora si Joder Me acuerdo la primera vez Bueno la primera vez No Cuando fui a pasarme El Brezo de Igual que lié una Mira que hay un camino fácil Para ir ¿Vale? Para entrar A A la parte final Del Del juego Y yo hice una Que si saltando De un sitio Yendo por el otro Bueno Bueno Me lo pasé pipa Me lo pasé Pipísima Por aquí no hay nada Uy mira Pero por ahí al fondo No hay nada Mira como Aquí utilizan las puertas Es que Soy link dominguero Esquiando Los jodidos Me comí Todos los Centaleones Si Descubrimos Que los Centaleones Hicieron Ñiqui Ñiqui Con los Con los Con furros Madre mía Joder eh No tenéis dinero Para Para unos cascos Bueno Vamos a hablar Con aquel Con este De aquí Se debe estar bien Ahí abajo Mira Más Para hacer casitas De Wendy Ahí hay más Más cosas Bueno venga Vamos para adentro A ver ¿Qué es esto? ¡Una cuchara! Yo quiero ya cuchara Cuchara de madera Pff Paso Y todo esto También paso Cuidado Cuidado que me están Siguiendo con el Tutorial Otra vez Una espada hacha Tengo eh ¿Esto que es? Antorcha No quiero Antorcha Para Vale El baluarte ¿Dónde está La gente Aquí? Hay un camino Hay un camino Por aquí Está lloviendo No sé porque si tuvieras una casita No te mojarías Pero ves Si ya no llueve Creo que Tengo que subir Para aquí El celda Sí El castillo Te he hecho mierda Tiene Tiene mucho aire Sí Parece que le faltan Polígonos ¿Por qué he venido aquí? Porque he podido Pero no voy a dar la vuelta No voy a dar la vuelta Me niego a dar la vuelta Zona de boss De Dark Souls Tiene pintaza de boss De Dark Souls Clac 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 Más ruedas ¿Dónde está El puto General este De las cojones? Otro colega Jugando A celdita Al final me voy a Al volcán A suicidarme un poco Coño Coño casi me hacen la murición casi me hacen la murición por remake de los celdas si si, estarían guapos pero remakes en condición, el baluarte ¿por dónde? hostias, tengo que bajar tengo que ir allí no esos bichos, no, otra vez ¿dónde está el puto el puto este? muy bien Ileana, que tengas buen día pero hoy no hoy no hoy no libravas o estás todavía en tu en tu esclavitud laboral voy a ver si puedo subir arriba el todo me autodefino furra llave mira la madre que nos parió no ah ah ¿Cómo? O sea, espera, espera, espera Que no des crédito a que una persona salga volando y desaparezca Tienes enfrente un puto castillo volando en el aire Y un montón de islas en el aire A tomar por culo Otra vez, otra vez ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir a buscar a Prunea ¿Y Prunea dónde? ¿Por qué está? Ah, tengo que volver atrás Hostia, ¿tanto he andado? Hostia, sí que he andado ¿Y por dónde habéis subido, colegas? O sea ¿Por dónde habéis subido? O sea, habéis subido por donde le han salido los cojones a la gente de Nintendo Coño, que me hago una esguince Sí, podría hacerme un carricoche, pero no gira Entonces no sé que no voy a hacer nada No lo he atrasado, así que sí Normalmente que se debe ir Joder Un caballito, un algo Te voy a dar una hostia con lo de los cojones Ven aquí Sí, sí, sí Te he pillado Si pudiera te haría sopa de color Mira, llueve Si tuviese una casa de Wendy no me mojaría Y estaría mucho más tranquilo Ilyano Me la agarras con la mano Ilyano la mapacha Tú ponte lo que quieras Te vamos a seguir llamando mapacha Así que Soy rebelde Para mí no hay puertas Que valgan Es verdad Justamente Ilyano más furros igual a Ilyano la mapacha Es verdad Todo tiene sentido ahora, es verdad Hemos descubierto La pólvora Vale En el carro más bonito Este hombre por qué sujeta el cartel Voy a hablar con él A tomar por culo Qué cojones Hombre, Matu ¿Qué tal, tío? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Uy, madre mía El payaso este ¿Me lo estás repitiendo otra vez? Le iba a regalar Una sub A Matu Y no tengo dinero en mi tarjeta No pasa nada Ahora te hago Ahora te hago una paña Ahí, coño Uy, este tío es tontísimo Vamos a ver Vamos a hacerle un apaño Aquí al colega ¡No! Ahí Apañado No lo ve nadie Pero apañado Suéltalo Ves, no se cae ¿Ves? Ves, no se cae Ojo, cuidado Que solo el tío Le necesitaba Alguien que le sujetase El que Matu Es el original Moderador De este canal Y tiene que tener Siempre una sub Ah ¿Lo ves? Son ilianos Respiran de mirando Sí Son muy tontos 20 rupias 20 rupias Tú El trabajo más fácil De mi vida Oh, qué rico Qué hambre tengo ahora Y vale por una estancia En marcha Joder, puta madre Vámonos Joder, es jodidamente grande este escenario La curiosidad Vamos a ver Anda, coño Ah Claro Pero lo tengo que dar Células No tengo No tengo Vale, vale, vale Entiendo Vamos a hablar Con la prunia La prunia De la prunia Prunia Pruniesca Bueno, ahora me van a marcar 227 sitios A los que puedo ir Josua Vale Vamos a verlo de la parte superior Y voy a terminar el stream ¿Vale? Y diréis ¿Qué pronto? ¿Qué tal? ¿Cuál? Sí Cosas Tengo Tengo Prioridades Por cierto Supongo que Wendy Y Emma Habéis visto La araña madre nueva ¿Ves? Ya me han dado una casa Ya me han dado una casa Da un cringres supremo Y tiene más fases Que Sistema Que la Chupi 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 Bueno Pues perfecto Pues vamos a guardar ¿Cuánto? No pone el número de horas Ah, bueno Pero lo puse a ver aquí ¿Cuántas horas lleva el celda? 9 horas 9 horas 9 horas ¿Llevo 9 horas ya el celda? No puede ser No puede ser 9 horas es imposible 9 horas es imposible Imposible Ya lo digo yo 9 horas Como no se haya quedado Cuando se queda suspendida la consola Y cuenten las horas Es imposible Bueno